La captura de cinco personas vinculados a diferentes delitos, entre ellos homicidio, abastecimiento de drogas y delito que atentan contra la vida y la dignidad de la mujer, son los principales resultados de los planes operativos ejecutados en el Triángulo Minero. Delincuente preso, autor de muerte homicida, homicidio, municipio de Bonanza, José Adán Hernández, en perjuicio de Yelvin Omar Angulo Zamora, que en paz descanse, delito cometido el día domingo 22 de noviembre del año 2020, en la comunidad El Tigre, municipio de Bonanza, región autónoma de la costa Caribe Norte, móvil del hecho Rencillas. El combate al crimen organizado y al narcotráfico es una prioridad. Delincuente preso por delito de cultivo de droga, marihuana, municipio de Ciuna, Santo Felipe Reyes Rosales, droga ocupada al delincuente, 2.500 plantas de marihuana. Por violación enfrentarán proceso penal los siguientes ciudadanos. Ciuna, Otoniel Luquez Herrera, Bonanza, Vladimir Antonio Montoya Reyes, Mulucucu, Iván Rafael Robles Manzanares. La Policía Nacional mantiene firme su compromiso con la tranquilidad y la paz en el Triángulo Minero, el Caribe y el país. Desde Ciuna les informó José Gard en Crónica TN8.